después de cinco años la fórmula 1 retornó a china y la casi desconocida pista de shanghai no fue impedimento para que otra vez max vertappen sacara a relucir su dominio y en este vídeo para grande premio en español vamos a analizar un nuevo triunfo del piloto de red bull y todo lo destacado que dejó el gran premio de china bienvenidos en cinco años pueden pasar muchas cosas y puede tratarse de siglos cuando la medida de tiempo es la fórmula 1 de un 2019 con un mercedes arrasador y con un título dominante de lewis hamilton recién en 2024 los caminos volvieron a cruzarse entre la principal categoría del automovilismo y el circuito de shanghai y en plena dinastía de max vertappen el tricampeón de red bull no tardó en proclamarse como nuevo emperador en tierras chinas en la previa parecía ser un desafío de envergadura para la escudería austríaca ganadora de tres de las cuatro primeras carreras del campeonato con verstappen el formato sprint sólo permite la presencia de una práctica y los equipos debían interpretar rápidamente una pista que había sido rafaltada y que nunca había sido probada bajo un nuevo reglamento que entró en vigencia en la fórmula 1 en 2022 con este panorama red bull exprimió el único ensayo sorpresivamente liderado por las stroll para interpretar el trazado asiático y sin buscar vueltas rápidas y sólo le bastaron 24 vueltas a verstappen en ese entrenamiento para convertirse en imbatible para el resto del fin de tras una particular clasificación para la carrera sprint que se definió bajo una lluvia torrencial verstappen dominó la sprint la pole para la carrera principal y ya se perfilaba como candidato para la competencia dominical una vez que se apagaron los semáforos y tras una leve presión de fernando alonso y las primeras curvas el liderazgo del tricampeón no peligro en ningún momento a partir de ahí el trámite de la competencia tuvo pocas sorpresas protagonista en otras carreras esta vez sergio pérez fue perjudicado por el tráfico en sus paradas en boxes por lo que perdió el terreno frente a norris en referencia al británico esta vez si pudo contar con buen ritmo durante toda la competencia para obtener el segundo puesto final por detrás de verstappen pérez finalmente se tuvo que contentar con el tercer lugar del poder y si bien en el top 3 el trámite fue lineal el pelotón de atrás tuvo sus percances alter y botas abandonó por problemas del motor y provocó el ingreso de un auto de seguridad mientras que en el relanzamiento del abandono del finlandés lance stroll impactó de lleno contra el auto de daniel richardo en esa misma vuelta también se agretó el abandono de yukitsu nada por un golpe de kevin magnusen y luego oscar piastri también tuvo que correr con su auto herido hasta el final con cuatro víctores de cinco carreras max hartappen y sobre la lógica en el circuito de shanghai donde demostró que tan sólo con un entrenamiento en una pista casi desconocida sigue siendo el dominador de sí si te gustó este vídeo dale like deja tu comentario y hacerle clic a la campanita para no perderte ningún vídeo de grande premio en español soy esteban neto y nos estamos viendo en un próximo contenido un abrazo y